¡Muchísimas gracias por estar acompañando a mi cumpleaños! Es el tercer año que estamos acá en San Rafael con Sedernal. El segundo año en esta casita. Y la verdad que es una problemática que muchos no quieren mirar por el costado. Es difícil. Pero bueno, nosotros con mucho trabajo, acompañados mucho con la comunidad, con los adolescentes, los jóvenes del barrio, lo vamos a poder llevar adelante también. Esta casa es de ellos, en realidad. Si la casa no está con la participación que tienen, no existiría ni este estudio de música, ni el gimnasio, ni nada. Es un logro de los pibes y las pibas de los barrios que estos lugares tengan este tipo de funcionamiento. Que tengan tanta vida, ¿no? Sí, la verdad que es un espacio que tienen que ser así dinámico y activo para que se justifique por qué los pibes no son los malos de la película. Son el chivo expiatorio de una sociedad de adultos que genera a estos pibes también. Ningún pibe no hace chorro. Eso es decir, tenemos pibes en este mismo momento, que capaz pibes pobres y necesitan hacerse una moneda, como se le dice, para llevar a la casa o para comer ellos. Exacto. Entonces, ¿es culpable el pibe o la sociedad? En estos lugares, así como la casa, nos ayuda mucho a que los chicos tengan otras posibilidades, de otras oportunidades y podamos, junto con ellos, empezar a transformar esta realidad. Soy de la cara visible de un equipo muy grande, que junto con el municipio hemos decidido que acá tenemos que poner el cuerpo, meternos al barro, venir a un barrio, instalarnos en un barrio. Que si no generamos una pertenencia con los vecinos, no podemos entender cómo viven las problemáticas ellas. Nos sentimos unos trabajadores del campo popular, que trabajamos en el Estado, que tenemos la posibilidad de que el Estado nos esté dando también las herramientas, como en este caso, como en el municipio, para poder transformar pequeñas realidades. Y creemos que estas pequeñas realidades, cuando ustedes se han hecho algunas imágenes, cuando van a ver chicos que tocan música, otros que son fotógrafos, que hacen actuación, que son chicos de la Escuela Bayo Fe, que han venido también de otra barriada, que apuestan al arte, chicos con fotografía. Cuando acompañamos su proceso, creemos que somos importantes, tanto como ellos, pero lo importante son ellos, los chicos. Así que el chico y los adultos. Así que estamos orgullosos también de que nos den esa oportunidad de estar acá en el barrio. Música 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 Música